Vale, aquí me había quedado. ¿Cómo que mira a tu derecha? Recién comienzo y ya me quieren violar. A ver, a ver, jaja, no hay nada. ¡Qué joputas! Bueno, ya sigamos. Bienvenidos al segundo capítulo de su novela de terror. ¿Y cuál es la tecla 2 del mouse? Creo que con esa enciendo la linterna. Pero no me sale nada para empujar o algo. ¡Qué mierda! No sé cómo hacerlo. A ver, voy a quitarme esta caca de celular. No, no, sin el celular. ¡Jaja, mi idea qué mierda estoy haciendo! Si saben cómo hacer ese ataque, me lo dejan en los comentarios. Seguimos. ¡Ay, ay, ay! No se ve una mierda. Prendan la luz de la cinemática mamones. Ahí veo unas manos. Estás jodriquísimo, Simón. De esta no sales virgen, jaja. ¡Ajá, mierda! No me jodas, soy adivino. A ver, a ver, espera, espera. Toma, hijo de puta. Zombie de mierda. Me siento imbécil con el celular en la otra mano mientras lucho por mi vida, jaja. Ya muere, te huevón. Muere, 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 muere. Es que en el infierno nunca hay cobertura, Simón. Bueno, ese zombi era un mierda, pero casi me deja con la mitad de la vida, no me jodas. Ah, mira, toda. Supongo que es para ser más rápido, ¿no? ¡Baja, baja, baja! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso no es Freddy? ¡Ay, pero qué te pasó, Freddy! Antes no estabas tan feo. Freddy de mierda, por eso nunca vi tus películas, ¿dónde están tus uñas de cargas en la hora? Estás en la mierda y ahora yo soy tu pesadilla, jaja. En toda la boca, jaja. Eh, tranquilo. Este me va a matar. Uf, creo que con un golpe más me mata. Y es lo que lo tengo en dificultad normal. Por cierto, el agua se ve muy bien. Está bien hecho el efecto. Esto de subir con la letra E, no me hace sentir muy seguro ya que la cámara solo enfoca a la escalera y no puedo ver si me harán emboscada alrededor. No me dan un botiquín o algo por aquí. ¿Qué carajos? ¿Por qué esto me reconoce como guardado de partida? No, pendejo, no bajes. Mierda, me estoy muriendo lentamente, creo. Ajá, así puedo esquivar. Aunque en estos callejones me sirve una mierda, es un jaja. Estoy en la mierda, nadie me ataque todavía, por favor. Ajá, tanto ruido haces para parecer weón. Vení para acá que solo haces perder el tiempo. Mierda, mierda, este pendejo creo que me va a matar. No me queda vida. Qué hijo de puta. Ni te creas tanto, solo porque me agarraste con poca vida. No me jodas. Comienzo desde aquí. Mejor bórrame el video al morir. Qué juego de mierda. A este paso no creo que lo pueda terminar, jaja. ¿En serio es tan hardcore la dificultad normal? Me van a hacer mierda a cada rato. Todo por culpa de esta mierda, creo. Lo de no poder empujar con el arma. Guau, me puse el cel en la pija, jaja. No sabía que se podía hacer eso. Pero si lo dejo así terminaré con los huevos inflados de radiación supongo. No pendejo, no te cambies el cuchillo. Quiero que empujes. No me sale, wey. A la mierda la cinemática estoy apurado. A un lado hijo de puta, ¿no me escuchaste? Puto cabeza de pija más circuncisada. No me toques, cabrón. A la mierda dirigen. Modo espirran activado. Droga, Tani. Mierda, un año para bajar la escalerita. A ver tú otra vez. Hijo puta. Jaja, como te esquivo. Mierda ya teja de joder. Modo counter strike y no valterrorensir activado. Espera, no veo un carajo. Creo que así hago más daño. El punto es atacar y alejarse rápido. Jaja, listo. Mejor me saco la linterna de la pija, porque solo me alumbro a las pelotas y eso no me sirve de nada. Ah, mira esto. Listo. Sube, sube. Cierto, mejor guardo aquí. Tendré eso que no guardes acá. Bien. Ah, mira, aquí estaba la grabadora. Con razón podía guardar. Este pendejo fue el que me mató. Mierda, mi vida es un asco todavía. Hijo de puta, muere, muere. No me jodas. ¿Cómo me va a matar de nuevo? Uf, qué bueno que guardé aquí. ¿Qué hijo de puta está haciendo este juego? Mierda, ya me cansé de ti. Jaja. Ven, 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 vení a mi grito, pero ven pues. Puto de mierda. Me dejaste en coma de nuevo. Otra roga. A ver, y si me inyecto la roga me ayuda en vida. Oh, 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 genial. No sabía que la roga te daba vida, jaja. Me esperaba un botiquín como siempre. Pensé que la roga era para adrenalina. ¿Qué te hacía correr más rápido o no cansarte y eso? Ay, 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 ay. ¿Cómo te mueves así, hijo de puta? Jaja, ya le estoy dominando. Tu martillito me lo paso por los huevos. ¿Se puede agarrar? Nada por aquí. Ahí, Freddy, tú otra vez. Ya te dije que no veré tus películas. Déjame de joder. ¿Ves? Conversándonos entendemos. ¿Y eso qué activó? Ya veré. Mierda, ¿por dónde era? ¿Por dónde había venido? Cierto, no nos ponen más paredada. Eso es algo jodido. ¿Y este quién mierda es? Yo no te puedo ayudar, amigo. Con las justas estoy intentando salvar mi culo, y voy a salvar el tuyo. No me jodas. Yo solo quiero salir de aquí y listo. No me jodan. No me jodan. Vaya mierda de ciudad en la que estoy, jaja Yo si fuera tú, Simón Ya me hubiera suicidado, jajaja Aparte de la cara que tienes, claro Bien Yo no vi nada en la cinemática, así que Este hijo de puta sigue jodiendo Que no te quiero salvar, huevón, no me importas No te conozco y no te quiero conocer ¿Quién le dio mi número a este pendejo? Vaya letra del orto, jaja No me jodas, estoy leyendo de abajo hacia arriba, jajaja Bueno, típico poeta depresivo con sus cosas No es nuestro asunto Ok Hola, hola Ajá, perfecto Ah, ¿qué es esa mierda? Un puto niño, jaja Mierda me revienta No se vale, el pie de los cuchillos Hijo de puta Tiene un alcance largo A mí no me vengas a joder, niño de shit Pobrecita de tu madre Bueno, y te tengo que encontrar por aquí Mejor me curo por si acaso Alguien por aquí Dale, falta más acción en este lugar Pero aquí no hay niñeta A ver qué están haciendo los vecinos Hola, hola, ¿qué tal año nuevo han celebrado estos vecinos? Jaja Han tirado la casa por la ventana literal Ah, bueno, gracias Cierto que el pendejo que jodía Dijo en el cuarto piso Desde el tercero podré subir entonces Bueno, el segundo ni modo Perfecto Necesitaré activar el ascensor supongo Mierda Ah, hijos de puta Este puto niño otra vez Largo de aquí, puto niño No te metas en cosas de adultos Le tengo un odio a este niño Si pudiera le reventaría la cabeza a martillazos Me caes mal, hijo puta Lo malo de estos niños de mierda Es que hacen el doble de daño Y encima te tocan desde muy lejos Eso jode Ahora me aparecerá por aquí otro niño ¿Qué? Estamos en un colegio O en unos departamentos Sonó una ventana rompiéndose Este poeta depresivo Sigue tirando sus poemas de mierda Por todos lados Wadafuck Perturbador Mejor dedícate a hacer otra cosa Poeta huevón Que estás desperdiciando cinta Hablando de poeta Este parece su habitación Alto traumado que estás amigo Jaja Ven chicos Eso pasa por no salir de casa en 7 meses Baja y baja y mira como terminas Ay mierda No me jodas Poetita hermoso No fue mi intención ofenderte Por lo que más quieres No aparezcas desnudo por esa ventana Tranquilo que ya me voy de aquí Solo estaba de pasada Ay 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 No me asesines por favor Mira que soy el único que lee Tus poemas de mierda Si me matas nadie te va a leer Ay 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 Mierda me cagué Algo me quitó vida Y todo por culpa de este poeta pajero Al menos sirvió de algo cargarme encima Ya tengo una llave Que dice Vecino de al lado O algo así Ah mierda Me obligan a ayudar al pendejo ese Que me hackeó el celular No me jodas Mejor me la hago ¿Qué puerta faltaba? Ya estuve aquí ¿No? Si 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 Ya estuve aquí Ahí está cerrada Bueno ¿Y la llave la tengo por las huevas o qué? Todas siguen cerradas Por cierto Ando grabando esto de noche Así que merece el apoyo Ja ja Quizás sea la llave del cuarto piso Ni mergas Mierda Ah espera Creo que se usa así Vamos a probar en las otras Ninguna ¿Y ahora qué? ¿En serio no es para ninguna puerta? ¿Para dónde es esta llave de mierda? Por si dicen que es para el vecino de al lado No sé dónde carajos está ese lugar ¿Se refiere a la puerta del frente De dónde salí con la llave? Pues ahora si me perdí Igual el capítulo ya se hizo largo Así que lo vamos a dejar aquí Los que sepan dónde debo usar esta llavecita de ship Me lo dicen en los comentarios Pero ahora que recuerdo Debo volver a ese lugar Donde guardé por última vez la partida Y la pregunta es ¿Dónde carajos estaba eso? Ya que no se puede hacer guardado rápido Así que lo dejamos aquí Que yo me iré a buscar ese lugar de guardado Muchas gracias por el apoyo de siempre Y ya estaré volviendo con estas series pendientes También mi amigo Gorky terminará su serie Del Point of View Así que empezamos a full Ajá, creo que era al otro lado Claro, porque yo empecé de este lugar Era en un cuarto creo Ah, aquí está Genial, al fin Chao, ja, ja Chau, ja, ja No, no, no No, no